Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer hoy esta salve por todos los adultos que el día 2 y el día 3 van a recibir el sacramento de la confirmación. Y digo adultos, el sacramento de la confirmación aquí en la parroquia de mano del señor obispo. Son 180 adultos de Almonte los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Para que el señor y nuestra madre del Rocío les ayude a vivir ese sacramento y especialmente a comprometerse con él. Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y cultura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve, reina y madre. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y madre. En este valle de ánima, que la fue Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, bendecísima, oh, miadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos conceda cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los costos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva! 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 El Señor esté con vosotros. ¡Viva! Hay algunos que han preguntado, dicen, llevan traje nuevo, estamos en la Semana de la Inmaculada, no olvidarlo, en el Celeste, para decir no... Dicen, porque me están diciendo por ahí, dice, ¿cuánto dinero? Digo, no hombre, estamos en la semana y estamos sacando cositas del baú, también hay que sacarla. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Seis con God. Inercia Smart Grid y Sexa Telecom patrocinan este espacio. Grupo Sexa. Evolucionar para crecer.